¡Hola amigos! ¡Qué bueno que llegaron! Los cité aquí para una cuestión que tiene más de medio siglo. Por si no lo saben, hoy se cumplen 55 años de uno de los triunfos más importantes de la tecnología moderna para alcanzar nuestro satélite natural. Nuestro satélite natural es la brillante luna. Amigos, casi lo olvido, Saturnin se refiere a It's one small step for man, one giant leap for mankind. La frase más famosa de la misión Apolo 11. ¡Estás cerca, Somia! El 20 de julio de 1969, a las 15.17 horas de Houston, el módulo lunar, tripulado por los astronautas Neil Armstrong y Erwin Henry, logró aterrizar en la luna. Mientras que el astronauta Michael Collins, permaneció esperándonos en el núcleo de Marta Columbia, luego de tres días de viaje, y al completar la decimotercera órbita, alrededor de nuestro satélite. ¡Guau! Tres días de viaje, que lejos estamos de la luna, yo la observo tan cerca, vean, no necesitamos un telescopio. Querida Suki, la luna está a una distancia promedio de 384.400 kilómetros, algo así como 30 tierras. No por nada la misión requirió del Saturn V, un cohete gigante que generaba 34.5 millones de newtons. Era como pilotar una bomba nuclear. Pero Saturnin, ¿y cuál es la cuestión de reunirnos en el edificio Constelaciones del Planetario? La cuestión es que ese aterrizaje fue el inicio de un nuevo proceso de exploración del espacio, donde varias organizaciones, como la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, y otras de distintas naciones, hoy se encargan de que dicha exploración e investigación sea con fines pacíficos y para ayudar a beneficiar a la población de la Tierra. ¿Y así? ¿Qué les parece si ayudamos a que esta conmemoración se convierta no solo como un recordatorio del éxito en el pasado, sino como un testimonio de los esfuerzos futuros? Sí. Podemos recordarles a todos nuestros amigos que en el edificio Constelaciones del Planetario Luis Enrique Herro pueden conocer los modelos a escala que explican los pasos que dio el hombre para llegar a la Luna y cómo se creó la Estación Espacial Internacional. ¿Se animan a visitarnos? Hay muchas maneras de imaginarnos el encuentro entre Armstrong y la superficie lunar. Quizás la más común es la increíble fotografía que Aldrin tomó desde el módulo antes de convertirse en el segundo hombre que pisó la Luna, o esa fotografía que el rey del arte pop, Andy Warhol, transformó en serigrafía 20 años después. Lo cierto es que luego de tu visita tendrás un montón de nuevas imágenes y conocimientos. Los esperamos en estas vacaciones. ¡Suscríbete al canal!